Zona 3, el resumen. Siete de la mañana con diez minutos, información importante esta mañana. Ayer fue día de debate. Ayer se llevó a cabo el primer debate a la gubernatura de Jalisco entre los candidatos que buscan exponerle a la ciudadanía sus propuestas para ganar la elección del primero de julio. Ayer el primer debate transmitido por televisión y se caracterizó por los ataques y en este primer debate que tuvo lugar entre los siete, son siete los aspirantes a gobernar Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez de Movimiento Ciudadano fue el que más ataques libró, pero también el que más propuestas puso sobre la mesa, 27, para resolver los problemas de movilidad, medio ambiente y desarrollo económico que fueron los temas precisamente del debate del día de ayer. El próximo 10 de junio quedarán concluidos los trabajos que se realizan en la carretera de Mascota, Puerto Vallarta, en el tramo de San Sebastián a Las Palmas, porque ya podrá ser utilizada por automovilistas. Esto informó la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes le pide a la ciudadanía paciencia en lo que se refiere a liberar las avenidas, calles correspondientes a la intervención que se hace por las obras de la línea 3 del tren eléctrico. Dicen que ya están a semanas de terminar, a semanas, semanas, entonces un poquito de paciencia. En la Información Nacional, la Secretaría de Educación Pública fijó como límite el mes de agosto cuando inicia el ciclo escolar 2018-2019 para que regresen a sus planteles los alumnos de las nueve escuelas que resultaron dañadas por el temblor del 19 de septiembre del 2017 en la Ciudad de México. Ya deben regresar, ya no debe haber excusas. El gobierno de Veracruz declaró como prófugo de la justicia al exfiscal general del Estado, Luis Ángel Bravo Contreras. Lo acusan de su presunta participación en hechos de desaparición forzada de personas ahí en Veracruz y ya se ofrece una recompensa de 5 millones de pesos para quien proporciona información sobre detención, el que hasta hace unas semanas era fiscal general del Estado de Veracruz, Luis Ángel Bravo Contreras. El Senado de la República registró el nivel más bajo de asignación de dinero a sus grupos parlamentarios durante el primer trimestre del año, pues en este 2018 les canalizó 26% menos dinero del que obtuvieron hace dos años, en el 2016, y con ello se redujo la llamada zona de opacidad, la zona oscura y de uso de dinero sin control real por parte de los senadores. Zona Internacional En la información del mundo, hoy lunes se inaugura la embajada de los Estados Unidos en Jerusalén en medio de la polémica, por lo tanto palestinos y grupos pacifistas israelíes han convocado a protestas en la zona, por su parte también Guatemala será el segundo país en trasladar su embajada ahí a Jerusalén y lo hará el miércoles de esta misma semana. Siguen con problemas en Hawái por la erupción de un volcán, la defensa civil del condado de Hawái emitió una alerta sobre una nueva grieta, una fisura por la que está saliendo lava y vapor, por lo que se ordenó evacuar aproximadamente a 2.000 personas. Después de siete meses sin gobierno, el diputado Kim Torra será elegido este lunes como nuevo presidente del gobierno regional de Cataluña, gracias a la abstención de los independentistas radicales de la candidatura de Unidad Popular. El presidente, pues, de Cataluña será Kim Torra. Y la Organización Mundial de la Salud dispone de 4.000 dosis de vacunas para combatir el nuevo brote de ébola declarado en la República Democrática del Congo y serán enviadas estas dosis a la brevedad. Gracias, muchísimas gracias. ¿En qué sentido es el accidente López Mateos y Periférico? Es en el sentido que viene, digamos, de venir a Guadalupe, de Ciudad Judicial hacia carretera a Chapala. Nos dice Cristi Peña. Hola, Pablo, no hay semáforos. Puede haber un accidente fuerte en Avenida Vallarta y Avenida Juan Palomar y Arias, Plaza Sani. Aparte, no hay alumbrado público. Que tengan cuidado todos los que van a transitar por ahí. Me dice Rodrigo Caloca. Pablo, acabo de circular por todo el periférico nuevo, desde el aeropuerto hasta Tonalaya. Es lamentable, todas las lámparas están apagadas, a excepción del último kilómetro antes de llegar a los conejos. Y Alfredo, amigo taxista, buenos días, Alfredo. Hay un choque por alcances entre una motocicleta y un particular. Es en Francisco Zarco y Frías, el motociclista, a pesar de que se le estampó por atrás al vehículo y de quebrarle lo que es la luna, el vidrio de atrás, quebrarlo con el cuerpo, pues no se ve lesionado, solo está muy asustado, está blanco. Ya hay una aseguradora en el lugar. Buenos días y un excelente inicio de semana. Y nos dicen que fue muy breve la crónica del partido de fútbol de Omar Pérez Campos, del partido de la América. Pues sus razones tendrá para haber hablado tampoco de la América. A ver si un poquito más adelante nos habla más de lo que pasó en este partido. Muchas gracias, gracias. Y me dicen que estaba triste, que estaba triste Omar Pérez Campos. Pues dice Juan Carlos Padilla. Muy buenos días, buenos días. Son las 7 de la mañana con 15 minutos. Regresamos.